La primera voladura 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 Hasta este momento los estudios que se han hecho descartan cualquier posibilidad de riesgo, estamos aún así en fase de estudio y de análisis, sobre todo en la parte de voladuras, hemos estado haciendo una serie de monitoreos, tanto con asesores externos como con gente de la misma comisión, implementando programas periódicos de revisión. Caballo Blanco inicia una nueva etapa en su programa de exploraciones con la apertura de este socavón, que también servirá para extraer mineral, con el cual se harán una gran diversidad de pruebas metalúrgicas. Y plantícanos, fuiste testigo de esta primera voladura y también de lo que se detectó en las imóboras, ¿cuál es tu impresión? Mi impresión es bastante buena porque creemos que se está haciendo algo bien hecho y que realmente no va a perjudicar al reactor nuclear, que es la mucha inquietud de la gente, que a lo mejor podrían las detonaciones, podrían afectar lo que es el reactor nuclear. O sea, ¿estás en cierta forma satisfecho con lo que se está haciendo? Claro, estoy completamente satisfecho y creo que se están haciendo bien las cosas.